Bien, distribuimos el 1 al 9, de tal manera que todos los números consecutivos no sean vecinos. Los consecutivos del 4 es el 5 y el que está antes es el 3. Va a entender que el 3 y el 5 no pueden ser vecinos del 4, no pueden estar acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. El 3 y el 5 pueden estar acá. Debido a posibilidad, ¿esto puede ser 3-5 o 5-3? A 5-3 o 3-5, dos posibilidades, ¿de acuerdo? Esta o la otra. Una de ellas debe encajar. A ver, si acá está el 5, necesariamente el 6 no puede estar acá, ni acá, necesariamente el 6. Igual ocurre con el 2, no puede estar alrededor del 3, el 2 acá, ¿de acuerdo? En este caso, ¿dónde estaría el 2? El 2 no puede estar acá, ni acá, ni acá tampoco por el vértice, necesariamente el 2 debe estar el 1, ¿de acuerdo? Y acá el 6 estaría ¿de acuerdo? Ahora, después del 6 sigue el 7, que no puede estar acá, ni acá, el 7 y acá, ahí está. Y después del 2 sigue el 1, que no puede estar acá, necesariamente el 1 debe estar acá. ¿Quién está faltando? El 8. Ahí está. ¡Qué bonito! Si en el 2, ahí está. Y en el segundo caso, a ver, si acá está el 2, el 1, no puede estar acá, ni acá, acá debe estar el 1. Y el 7, necesariamente el 7 debe estar ¿dónde? Ahí debe estar el 7, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahí debe estar el 7, cosa que faltaría el 8. Y el 8 no puede estar acá, pues, porque acá está el 7. Ah, entonces el 8 está mal, no puede estar ahí. Entonces está ahí correcta. La única posibilidad es esta nada más. En el círculo central va el 2. La clave, la B.